Muy buenas tardes, comenzamos. Este 1 de febrero marca el primer día del nuevo año chino y el comienzo del año del tigre. En esta época muchas personas regresan a sus hogares para reunirse con sus familias. Las autoridades chinas detallaron que sólo el lunes se realizaron cerca de 18 millones de viajes. Entre el 17 y el 31 de enero se realizaron más de 86 millones de viajes en tren, un aumento del 65% interanual. Una de las mayores tradiciones del año nuevo chino son las cenas familiares. Durante las fiestas, que durarán siete días, la gente visitará a su familia y amigos, rendirá tributo a sus antepasados, visitará templos y participará en celebraciones de toda índole. El ambiente festivo no está limitado a China. En otros países también se ha celebrado la llegada del año nuevo chino.